¡Use tu personaje! Aunque el último divertido, el anterior, era un poco frustrante, pero yo creo que hoy lo terminamos. Hoy tenemos que ir por Roberto de Sable, que nos engañó ahí poniendo una mujer. ¿Cómo se atreve? Roberto de Sable. Poniendo una mujer que definitivamente no nos interesa como mujer. ¡Porque es una brujería! ¡Para nada! ¡Eso fue una brujería! Sí, giro. Enganchándose como los monos. Hay una razón para esta locura. Necesito salir de la ciudad. Caballito dime tú. Tengo que salir a salvar al reino. Amasiad. Amasiad. Bueno, no, en realidad creo que nos vamos a Amasiad. ¡A Jerusalén! Todo el mundo... ¡Ah! En colectivo. Espera. ¿Puedo salir caminando de aquí? Am... Solo voy a buscar mi caballito. Déjenme pasar. A lo mejor se puede liar. Ahí reza. ¡Pero bueno, gente! ¡Que solo quería un caballo! ¡Súbete al caballo! ¡Espera! ¿Dónde está el caballo? ¡Caballo! ¡Marrosito, vente! ¡Brownie! ¡De chocolate! ¡¿Cómo?! ¡Que no te tiren del caballo! ¡Aléjate de ellos! ¡Ya nos fuimos! ¡Ya nos fuimos! ¡Vámonos, brownie! ¡Vámonos, brownie! ¡Tenemos que salvar al reino! ¡Quítense del camino de brownie! Ya estamos fuera de peligro, yo creo. Tenemos que ir al reino, me parece, porque es que... No, no es a Masiaf. El pobre hombre muriendo ahí. ¡Pero bueno, brownie! Ha estropellado por un caballo. No pasa nada, no pasa nada. Brownie ya... 1265. ¿Aquí ve? Bueno, pues ya puedes caminar. ¡Arsuf! Tenemos que ir. ¡Quítense del camino de brownie! ¡Quí! ¡Tu vida más grande! ¡Quí! ¡Quí! ¿Cómo voy, Arsuf? Supongo que tengo que seguir el camino de este, eh. Mira el mapa. A lo mejor me tengo... Y que pargo lo tiene. Ahí estaban todos los guardias caminando. Espera, espera. Esto dice para dónde. ¿Arsuf? 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 Pues no dice... Yo creo que para allá. Para acá arriba. ¡Vamos! ¿Para arriba a la izquierda? Para arriba, para la izquierda. Pero si yo no estoy haciendo nada, señores. Solo estoy cabalgando por el reino. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Al final es que claro. ¡Ja, ja, ja, ja! Hacía tiempo que nunca volgábamos por el reino. ¡Ja, ja, ja, ja! Es verdad que te persiguen porque te ven corriendo con caballo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero mientras brownie no se canse, yo tiro para adelante. ¡Braunie! ¿En brownie? Mira el mapa. Eh... Para allá... Bueno, no hay caminos puestos porque no he tenido atalayas, pero parece que si me meto para arriba y después para acá, bajo. Sí, los dos llevan al mismo sitio, la verdad. Vamos para arriba. Para arriba y para la izquierda. Esta será la última vez que estaremos cabalgando por la Tierra Santa, señoras y señores. ¡Oh, no! ¿Cómo que, oh, no? ¡Ja, ja, ja! Es cierto que... Señores, ¿puedo pasar? ¡Quédense de mi camino! ¡Gracias! ¡Eh, no! ¡Mi caballo! ¡Braunie, no! ¡Braunie! 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 ¡No, no! ¡Braunie! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡No, Braunie! ¡No! ¡No! ¿No puedo subir? ¿En serio? ¿Está Braunie todo...? ¡Sí! ¡Ok! ¡De verdad! ¿Perdona? ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos son ustedes? ¿Eh? ¿Qué andas siguiendo desde hace un buen rato? ¡Yo puedo matarte con los ojos! ¡No! 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 Tenemos que proteger a Braunie! Mira, Brownie está ya ahí En plan, montame Ya se lo quedó Espera, Brownie Tengo que terminar este asunto Ahí está Eso les pasa por tocar a Brownie Desgraciado Vamos, Brownie Let's go Por cierto, había una bandera ahí Que no agarre Espera, sí, es para acá Vamos, Brownie Tenemos que subir Quitense de mi camino Epa, epa, epa ¿Hay otro camino? ¿No? Pero bueno, gente ¿Ustedes que puedes burlarme? ¡Brownie! En serio ¿Qué pasa con todos estos tíos? ¡Brownie! ¿De verdad? ¿Dónde hay otro caballo? ¿Cómo se te ocurre pararte? No, voy a abandonar a Brownie ¿Dónde está Brownie? No, no, no lo voy a abandonar No, Altair Si lo que quería era lanzar cuchillo Brownie me sigue Sin viaje con esto En serio Cuando acabe la pelea Volveremos en este vídeo, supongo ¡Olé! Ya está Ya, Tomás Viento Vamos, Brownie Ha sido rápido ¡He dado todas las vueltas! ¡Me estaba volviendo! ¡De verdad! Ahm Me estaba regresando Creo Lo siento A ver, mira Ve otra vez el mapa Si sabes por dónde va Se supone que es para acá Vale Sí Se supone que es ahí He puesto un marcador ahora A ver Y ese ahí No era subiendo Se supone Oye, ¿estás segura Que no puedo dejar la pelea Para que vean Como asesino a todo el mundo? Es para acá abajo Claro que voy a dejar la pelea Todo el asesinato Que estaba haciendo ¿Qué estás haciendo en mi camino? Como ese tío Hubiera desenvainado la espada Otro Que yo hubiera cantado Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí No, vamos Otro brownie No Este es el original Que no pasa nada Que no pasa nada Que tenudo perro Adiós Vamos brownie Corre como el viento Tenemos que matar A Roberto de sable Roberto de sable Ahora sí Puedes usar tus habilidades De sigilo Para despistar Cuchillo No, no Guarda la espada No Dije guarda la espada Altair Bienvenidos a Arzuz Vengo Mira va Gente corriendo por ahí Qué creepy la canción Mira todos los cadáveres Que hay No me han visto Perros Pero bueno Atreven Tú también te atreves Hala Lo he hecho a la ciega Quea Andiamo Vamos Brownie Desmonta Chao brownie Te quiero mucho Ha sido un gran amigo Para mí En esta travesía Mira esa técnica Mira esa técnica ¿Cuál es esa? Ahí está Pero bueno Venga El otro No puede entrar de otra forma Solo así Oh my god A la violencia Toma Toma Nadie se mete con Altair Pero bueno Adiós Oh Tengo que matarlos Es verdad No me acordaba de eso De verdad Toma Epa Perro No puede tirarle Dada Toma 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 Perro Toma 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 Tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Ya está Ahora sí puedo seguir Ahora parecen mal y en plan La 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 No sabía No sabía En serio Si tiene el cuchillo Pero lo seleccionaste ¿Qué hace Altair? ¿Estás peleando con la daga? No lo sé Mira la daga es rápida Poderosa No sé por qué usaba la daga Pero bueno Ah claro ¿La tienes seleccionada? Porque la estaba lanzando Claro Los cuchillitos Tenemos que seguir avanzando ¡Ala! 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 Ostras Como no sepas A lo menos que nada Está ahí El superpoderoso Sí Pero como no sepas pelear Sí Aquí se lía Parda ¡Toma! Espada zapatí Espada zapatí Espada zapatí ¡Toma! Espada zapatí ¡Uy! Como ha fallado Altair ¿Quién quiere? ¡No! ¡Uy! Ya está Me tienen un montón de miedo Tío Otro menos Uno menos Otro menos Ya está Resulta que la La pelea que tenía antes Fue calentamiento ¿No? Yo creo que estas cosas después de esto haces inclinar nunca la han hecho ¿Eh? Que yo recuerde ¡No! 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 En plan Porque creo que guerras de este estilo Normalmente tú tenías el Un objetivo Pero no te obligaban a pelear así creo ¡Toma! ¡Toma! ¡Nadie se mete con Altair y Blahat! ¡Vamos Altair! ¿Dónde está Roberto? ¡Uuuh! La madre que lo parió Lanzar cuchillo ¡Y me tiran piedra! ¡Oh my God! Se sacan del culo Volvido Dracol Incivilizados Tirándole piedra A un asesino experto ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¡Toma! ¡Uuuh! Brazos fuera ¡Uno! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Me quedan cinco! ¡Cuatro! En la costilla ¡No! ¡Tres! En el hígado ¡Ah! ¿Están esperando su turno? ¿En serio? ¡No! ¡Sí! ¡Están ahí en plan! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga más! ¡Hala! ¡Más gente! ¡Ven a mi perro! ¡Espera! ¡A esta cinemática! Os traigo palabras No a cero Presentéis los términos de vuestra rendición Hablad pues Me malinterpretáis Es al Mualim quien me envía No Salahadim ¿Un asesino? ¿Qué significa esto? ¡Explícate! Hay un traidor junto a vos ¿Y te ha contratado para matarme? ¿Vas a regodearte antes de atacarme? No soy una presa tan fácil No he venido a mataros a vos No he venido a mataros a vos Sino a él Habla Y juzgaré si dices la verdad ¿Quién es el traidor? ¡Roberto de Sable! ¡Dilo, Altair! ¡Roberto de Sable! ¿Mi lugar teniente? Pretende traicionaros Él no lo cuenta así Roberto quiere vengarse de tu gente Por los estragos que hicisteis en Acre Y estoy tentado de ayudarle Habéis asesinado a algunos de mis mejores hombres Fui yo quien los mató Por una razón Escuchadla Guillermo de Monferrat Quería usar sus soldados Para hacerse el amo de Acre Garnier de Nablus Con sus conocimientos Adoctrinaba y controlaba A quien se oponía Si Brad Pretendía bloquear los puertos Y evitar que vuestro reino Os enviara ayuda Os traicionaron Todos recibían órdenes de Roberto ¡Uf! Se le soltó todo ¿Conocíais a esos hombres Mejor que yo? ¿Os sorprende que sus intenciones Fueran tan pérfidas? ¿Es cierto? Mi señor Tenemos ante nosotros A un asesino Esos hombres Son maestros De la manipulación Claro que no es cierto No tengo razón Para engañaros Pero lo haces Temes lo que podríamos Hacerle a vuestra pequeña fortaleza ¿Crees que resistiría Ante el poder combinado De los sarracenos Y los cruzados? Chon chon ¿Crees que creéis a ese asesino? ¿Crees que creéis a ese asesino? Es una decisión difícil, no puedo tomarla solo Debo dejarla en manos de alguien más sabio que yo Gracias No, Roberto, vos no ¿Quién sirve? Dios Dejemos que el combate lo decida Dios se pondrá de parte de aquel cuya causa se ajusta Venga, va Si ese es vuestro deseo Lo es Así sea En guardia asesino Pero bueno O sea Dios, pero En serio A traición, tío Y además me atacaron a traición El pobre Altair está recibiendo por todos lados Pero por todos lados Ya está bueno, tío Ya está bueno Está quedando un punto Un punto Záfate, záfate Oh, no No Záfate, záfate No Ajá No Suéltame Bueno, he recuperado de vida Vengan Ataquenme, cobardes Como que enganchen Sí, lo sé Pero qué voy a hacer Tengo que recuperar algo de vida Cuatro de vida Tengo que recuperar algo de vida Me estoy mareando Uno más, uno más, uno más Tú La táctica secreta del Altair Correr en círculo Hasta que Hasta que Hasta que te encuentres mejor No No Suéltame, desgraciado No Corre Tú me puedes alcanzar Venga, tío Tú puedes Tú puedes La música que me puede negra Záfate Toma ¿En serio? No me has golpeado en el suelo ¡Corre! ¡Corre! No me dejan golpear en el suelo No me dejan golpear en el suelo ¡Qué ostras! Por lo menos con esto Se me dejan dar patada Ahorita volvemos Además Esto es Esto es súper ridículo Tengo problemas con el tío Y me hacen Pelear contra todo Su jodido ejército Venga Sí, tírame, tírame Y no Hacen poco de control Cuando maté a todo esto Vea Todo el resto Lo puedo pegar en el suelo Y al bendito jefe No Paciencia No es imposible Paciencia Alá Toma Tú quietecito ¿Tú quietecito? No Ahora Enseñamiento ¿Tú quietecito? No Ese es de los gordos Dios Te quita como Dos o tres De parra A ver Si lo que quiero Es curarme la vida Bueno Bueno Bueno, bueno Aquí estamos Aquí estamos Toma Voy a jugar esto Con más inteligencia Poquito a poquito Poco a poco Toma Toma Perro A mí no me toca Ven aquí Roberto De sable Toma Se siente satisfecho Toma Otro puñetazo En el riñón Ay no No Toma Es una forma de zafarse Te diste cuenta Que está en la de contraatacar Listo Toma Este es uno de mis momentos favoritos De los juegos Yo creo Y también El de vuestros planes No sabes nada de planes Solo eres su marioneta Él te ha traicionado Igual que me ha traicionado a mí Explicaos templario O callad de una vez Él te envió a matar a nueve hombres Los nueve que guardaban el secreto del tesoro ¿Y qué? No eran nueve los hombres que encontraron el tesoro Nueve no Eran diez ¿Diez? Quien conoce el secreto debe morir Decidme su nombre Lo conoces de sobra Dudo mucho que estés tan dispuesto a matarle a él Como lo estás para matarme a mí ¿A quién? A tu maestro Al Muali Pero no es un templario Nunca te has preguntado ¿Cómo es que sabía tanto? ¿Dónde encontrarnos? ¿Cuántos éramos? ¿Cuáles eran nuestras metas? ¡Uf! Él es el maestro de los asesinos Sí El maestro de las mentiras Tú y yo somos dos peones en su gran juego Ahora Con mi muerte Solo quedas tú ¿Crees que te dejará vivir? Sabiendo lo que sabes No tengo interés en el tesoro Ah Pero él sí La única diferencia entre tu maestro y yo Es que a él no le gusta compartir No Qué ironía Yo tu mayor enemigo Te he mantenido a salvo Pero ahora me has quitado la vida Y al hacerlo te has Condenado a ti mismo Sí, yo creo que es mi momento favorito de los juegos La verdad Cuando Altair se da cuenta de la verdad Sí ¿Has luchado bien asesino? Parece que Dios ha sonreído a tu causa Dios no tiene nada que ver He luchado mejor Tal vez tú no creas en él Pero él sí cree en ti Antes de irte Tengo una pregunta Pues pregunta ¿Por qué? ¿Por qué has viajado tan lejos? ¿Por qué arriesgas tanto tu vida? ¿Para matar a un solo hombre? Era un peligro para mis hermanos y nuestras ideas Venganza pues No Venganza no Justicia Quiero que reine la paz Que luchas por eso Por la paz ¿No ves la contradicción? Hay gente con la que no se puede rellenar Como ese loco Creo que él quiere poner fin a la guerra Tanto como vos Eso dicen Pero yo no lo veo Aunque él no lo diga Es lo que todos desean Sarracenos y cruzados por igual La gente no sabe lo que quieren Por eso recurren a hombres como nosotros Pues hombres como vos Deberían hacerlo justo Ah, tonterías Llegamos al mundo llorando y pataleando Violentos, inestables Eso es lo que somos No sabemos valernos solos No Somos lo que decidimos ser Vosotros Siempre jugáis con las palabras Digo la verdad No hay ningún juego en ello Pronto lo sabremos Pero me temo que no verás cumplidos tus deseos hoy En este mismo momento Saladino lucha contra mis hombres Y debo ir con ellos Aunque quizá ahora Que ha visto cuán vulnerable es Tal vez reconsidere sus actos Sí Con el tiempo lo que anhelas Quizá sea posible Vos no estáis más seguro que él No lo olvidéis Los hombres a los que dejasteis como regentes Pretendían serviros tan solo en tiempo Sí Sí Lo sé muy bien Con vuestra venia Mi maestro y yo tenemos mucho que discutir Parece que él no está libre de pecado Solo es humano Como todos nosotros Como tú también Que la paz sea con vos Y contigo también Te voy a dejar libre por ahora Vamos por Brownie Y para Masiaf Es hora de ir a Masiaf Se viene Se viene Lo bueno ¡Epa! Me ha sacado del ánimo Escucha arriba Maldita sea Escuche Oh no Sus amigos los asesinos Nos han encontrado ¿Qué? ¿Cómo lo ha hecho Desmond? Oiga no sé de qué me está hablando Pero lo que está pasando ahí abajo Yo no tengo nada que ver Han venido por usted Desde luego yo no les he invitado Pero ¿Qué tiene que ver el pobre Desmond? ¿Cuál es la situación ahí? ¿Nos están dispuestos? ¿Lo golpeó o algo? Maldito sea Desmond No se le puede dejar solo Pero bueno ¿Cómo quiere que contacte con ellos? ¿Por telepatía? Venga No importa Muy pronto estarán muertos Venga Escuche esto ¿Qué pena? No lo sé Hace un momento pensaba otra cosa Su instalación científica No es tan segura como creía ¿Y si vuelven con refuerzos? No creo que pase Desmond Lo que intenta decir Lucy Es que ya no quedan asesinos Para rescatarle Este último año Nos hemos ocupado de ellos Rastreando sus enclaves Sus comunas en el desierto Todo Me temo que se ha quedado solo Descanse Señor Mice Mañana Se acabará todo ¿Qué perro? Me dio mucha pena Cuando lo jugué la primera vez En plan Menudo perro Fueron ahí los asesinos A salvarlo y Sí Se murieron por Ya ves tú Lucy Lo siento Desmond Él mencionó el desierto ¿Crees que...? No, enviaron un equipo Pero no había nadie No sé dónde están tus padres Y no puedo asegurarte Que estén vivos Pero yo creo que se fueron Gracias Por comprobarlo No es tan malo como parece ¿De qué estás hablando? Acaban de matar Literalmente Mi única oportunidad De salir de aquí Después descubro Que los asesinos Han sido aniquilados Dios santo Ignoro aún Qué planes tiene esa gente Pero sé que quieren matarme Cuando hayan terminado Estoy jodido ¿Vale? ¿Qué quieres que haga? Intenta tener algo de fe Gracias por el clóxup La teta de La pobre Lucy Descansa Desmond Tienes que ahorrar fuerzas ¿No le has visto el dedo? ¿No le viste el dedo a Lucy? No Es que está un poco rosa El disco Ah No tiene el dedo En donde se supone Que saldría La hoja oculta ¿No estás cansado? Eso es lo que le ha mostrado Eso es lo que El clóxup ese Que acaban de hacer Literalmente Te hicieron señalar Que ya es asesina Pues nada ¿Me toca dormir? Sí, porque no hay nada Que hacer Me toca dormir No quiero ir al baño Déjeme dormir Hoy me acuesto Del otro lado De la cama Desmond no come Ni se ducha Ni hace A la mañana siguiente He sangrado Pobre Clay ¿Es aún más temprano De lo habitual? Me gustaría acabar con esto Lo antes posible Si usted lo dice Anímese un poco Miles Hoy es un día histórico Uno que se recordará Durante muchos años Al menos Algunos Lo recordaremos ¿A que te rompo el cuello? Como tenga Como tenga un recuerdo Como tenga un recuerdo Más de ser asesino Te rompo el cuello Desgraciado Lucy Lucy Ah no Lucy no habla Cuando está el tío Normalmente Lucy se queda calladito Sí No quiere No quiere Llamar la atención Del desgraciado este Pues nada De vuelta Continuemos Y ahora vamos a volver a Masiaz Y se valía parda ¿Dónde están todos? Han ido a ver al maestro ¿Han sido los templarios? ¿Han atacado de nuevo? Sigue en el sendero ¿Qué sendero? ¿De qué estás hablando? Hacia la luz Habla claro Oh Dios Prepárate Esa es la verdad Te has vuelto loco Caminarás Por el sendero O tú también Perecerás Así lo ordena El maestro Ha sido al Mualim ¿Verdad? ¿Qué te ha hecho? Lo ha dosea El maestro Que nos ha llevado Hacia la luz Corre el Teir Sí Al Mualim se le fue la olla Corre el Teir Literalmente Al Mualim se le fue la olla Era para acá arriba Oh rayo Dejenme pasar Rayo Pero bueno Si no los mato Creo que no me dejan pasar Además porque hay bloqueo Se ve como zafarte ¿No? Cuando vas a contraatacar En el rojo Se puede zafarte ¿Ve? Sí lo sé Pero no lo hago Pero sé que se puede zafar Porque me he zafado Varias veces Pero bueno Eso dolió Toma Pero bueno Si el otro día me había agarrado ¿Qué me había agarrado usted? Te has dado cuenta Que demasiado Es triste que tengas que matar Que tengas que matar A tu propio hermano Sí, muy turbio Solo porque el al Mualim Se volvió loco Y lo peor del caso Es que posiblemente Ellos no querían Obvio que no Porque Ah bueno Lo explicaremos ahora Cuando En serio No, espera Yo puedo irme de aquí ¿Verdad? No tengo ni idea Yo creo que puedo ir Directo al Mualim Ah no No Rayo Los tengo que matar A todos Tío Todo por culpa Del Mualim A todos los hermanos Tío Ya Bueno Por lo menos Uno han huido Como rata Oh oh Ah mira Ah no Pero ellos Ellos si están bien Creo No estaban controlados Acaban de llegar Acabando de llegar Sí Y también a sus aliados templarios ¿Cómo no sabes? Después de hablar Volví a las ruinas Bajo el templo de Salomón Roberto llevaba un diario Donde había escrito Sus revelaciones Es verdad Que iba a buscar Pista Qué fuerte Qué fuerte Ataca el fuerte Por detrás Si consigues desviar su atención Podré llegar hasta Mualim Haré lo que me pidas Dai Ya no son ellos mismos Si puedes evita matarlos Lo sé El maestro ha traicionado Nuestro credo Pero nosotros no haremos lo mismo Lo intentaré Sé que lo harás La paz sea contigo Amigo mío Has sido tú Quien nos la ha devuelto De estar peleados A literalmente Ser aliado Sí Él le investigó O sea Le hizo caso Al final Altaïr Investigó Lo que le dijo Sí Ah La me han encerrado Muy bien ¡Al Mualim! Oh oh Ven aquí Que te pille yo Hay muchos inocentes La gente es zombie Tendré cuidado Para no herirnos Ah ¿Me dejan pasar? Gracias Apertar suavemente ¡Al Mualim! ¡Hijo de tu madre! ¿Dónde estás? ¡Tírate! No me dejó ¡No! El pobrecito Vaya el aprendiz regresa Así es como controlaba la gente Tampoco de los que escuchan Y por eso sigo vivo ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Suéltame! Oh Altaïr Oigo el odio En tu voz Siento su calor ¿Soltarte? Sería una imprudencia ¿Por qué haces esto? Encontré pruebas ¿Pruebas de qué? De que nada es verdad De que todo está permitido Venid Destruid al traidor Usa su lema En contra de De Altaïr ¿Eh? ¿Te has dado cuenta Que todos son los Los que yo he ido matando ¿No? Sí Pero bueno Suéltame Perro Tú también Dale Dale ¡No! ¡Fuera! Me quedó poco Pero bueno Tío Uno de vida ¡Dude! ¡Corre! Corre un rato Anda ¡Venga suban por aquí Desgraciado ¡Viene el tran mío! No sé dónde está La verdad ¿Nada puede lanzar cuchillo? Pues sí La verdad Lanza algunos cuchillos Pero bueno ¡Perro! ¡Oye! ¡No! Cuando intente huir Ay tío Sí podía lanzar cuchillos No pasa nada No pasa nada La segunda va a la vencida Muy bien ¡Toma! El médico ¡Fuera Roberto de Sabres! El médico es el primerito Pero bueno tío En serio Ese te tiene ganas ¿Ya ves el perro? ¡Toma! ¡Toma tú también! ¡Toma tú también! ¡No! ¡No! ¡Y hoy sí te hace un montón de daño! ¡Qué bonito el jardín! ¡Qué bonito el jardín! ¡Cómo corre tío! ¡Corre duro venga! ¡Qué bonito el jardín! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el jardín! ¡Qué bonito! Y por eso hay que quemar los cuerpos. Cuchillo tú también. Cuchillo tú también. Toma bien tú. Lucha tú. Es que tienes miedo. He enfrentado a más de mil hombres. Todos mejores que tú. Todos ellos murieron. A mis manos. No te tengo miedo. De vuestra. ¿Qué puede tener miedo? He aquí el poder que domino. Eh. Va a ser bonito esto. No, no, no. Vengan al moline. Toma. Toma. La táctica de. No. Para el otro lado. Altair. ¿Cómo? Perdona. Es el fruto del Eden hacia de todo. Si, si, si. Es un arma super poderosa. Toma. Al moline muerto. Al moline muerto. Al moline muerto. Llegarán otros más fuertes. Que te detendrán. Ah. Y por ese motivo. Mientras el hombre siga siendo libre. No podrá haber paz. Al último hombre que dijo eso lo maté. Palabras valientes chico. Pero inútiles. Pues suéltame. Y les daré utilidad. Dime. Libérame. ¿Por qué no me has hecho lo que a los demás? ¿Por qué no has controlado mi mente? Lo que eres y lo que haces. Están indisolublemente unidos. Quitártelo uno significaba perder lo otro. Y esos templarios tenían que morir. Ah. La verdad es que lo intenté. En mi estudio cuando te enseñé el tesoro. Pero no eres como los otros. Ah. No te engañó la ilusión. ¿Ilusión? Es lo que siempre ha sido. El tesoro templario. El fruto del evento. La palabra de Dios. Lo entiendes ahora. El mar rojo nunca se abrió. El agua jamás se convirtió en vino. No fueron las intrigas de Eris las que provocaron la guerra de Troya sino esto. Ilusiones. Todas ellas. Tus planes también son una ilusión. La de obligar a todos los hombres a seguirte. ¿Acaso es menos real que los fantasmas que sarracenos y cruzados persiguen? Esos dioses cobardes que se retiran del mundo para que los humanos puedan matarse en su nombre? Ellos ya viven en una ilusión. Yo solo les ofrezco otra que no exige tanta sangre. Pero ellos eligieron esos fantasmas. ¿Ah, sí? Solo algún converso o hereje los elige. No es correcto. Ah. Ahora abandonas la lógica y la sustituyes por la moral. Me has decepcionado. Entonces, ¿qué hacemos? Tú no quieres seguirme y yo no puedo obligarte. Y tú te cierres a renunciar a tus planes. Esto es un callejón sin salida. No. Esto es el final. Te echaré de menos, Altair. Ha sido un antistípulo. A ver se ote. Venga. No era que eres un valiente. Que te habías enfrentado a mil hombres. Es serio. Diego Altair. Siempre ha sido un Diego. Y siempre lo serás. No, espera. Con la vista de águila. Sí. ¿Dónde está? A lo mejor está abajo. ¿Dónde está, perro? Tírate. Sí. Tío, el efecto es un poco molesto, la verdad. Sí. Ahí está. Tírate. No, la dica ekspresiva. Pero el control del prejuicado también podía meter al Shawός. ...Nita No, ni oposimiento de la gaza. Parece que tienes que darles golpes en la barriga. Para que pase la otra fase, ¿no? Eた. ¿Qué rayos me mató? ¿Me mató de un solo golpe? Claro, tiene el fruto Bueno, bueno Pero ¿Por qué no tengo la espada? ¿Qué rayos? Venga, venga A ver si está en el mismo lugar Supongo que sí No, no está Ahí está Sí, sí está Toma Yo creo que tienes que darle la barriga para que salte de la otra fase Pero se me va bajando la vida Ah, sí Es lo que dices tú Es lo que dices tú Si lo ataco a distancia creo que me bajo la vida yo Tengo que irlo golpeando el estómago, claro Hasta que el fruto me lo... Es que cada vez que le pega se va ¿Dónde está? Ah, ahí está Venga, a partir Ven aquí Ven aquí, perro Por una vez Por una vez se ha tirado Oh my god Me ha hecho caso en toda la serie No Toma Queda Con paciencia Imposible El discípulo no puede derrotar al maestro ¿Qué no? Todo está permitido Eso parece Me has vencido Ve a recoger tu premio Has jugado con fuego, anciano Debiste destruirlo Destruir lo único que puede acabar con las cruzadas Y traer la paz verdadera Nunca Yo lo haré Eso lo veremos Yo lo haré Y lo reíte en plan Eso lo veremos La enseñanza y eso, ¿no? Mira Mira Todos los artefactos Destúyelo Has dicho que lo ibas a destruir No No puedo Sí, sí puedes Pero lo quieres Sí La localización De todos los artefactos Eso era lo que querían Los templarios En el futuro Sí Por eso Desmond Está en el Animus Lo tenemos Está bien lo ves, sí Claro, todo el mundo Todo el mundo lo está viendo Desmond está muertísimo ¿Qué demonios será eso? ¿Y bien? Tenemos el mapa ¿Cuántos hay? Al menos media docena No necesitamos todos Debemos asumir que hay cierto deterioro No creo que todos sigan siendo funcionales Al menos dos parecen estar en masas de tierra que ya no existen Enviaremos equipos a cada sitio para determinar su viabilidad Solo necesitamos uno, la verdad ¿Qué pasa con el resto? Recojanlos No hay que dejar nada al azar Lo último que queremos es que algún superviviente nos cree problemas en el nuevo mundo ¿Y el asesino? Ya no es necesario Mátenlo Espere Ya sabe cómo es esto Dudo que podamos entrar por las buenas ¿Qué quiere decir? Puede ser útil Sus recuerdos Recomiendo que lo mantengamos hasta confirmar que no nos espera ninguna sorpresa en esos sitios ¡Qué pérdida de tiempo! Usted lo ha dicho No debemos dejar nada al azar Muy bien Asegúrense de que no lo necesitamos Después mátenlo Bien Mira tú ¡Qué perros! Deje de socavar mi autoridad Le he salvado el trasero Vamos Tenemos mucho trabajo No se ponga muy cómodo, señor Miles Volveremos por usted muy pronto ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni! ¿Qué demonios es esto? ¡Ja-ja-ja! Ahora sí puedo usar el efecto La vista de águila La vista de águila Puedo usar la vista de águila con Desmond Ahora sí Y hay marcas por todos lados De todo Creo que no puedo pasar aquí la verdad Todavía De hecho El juego se va a terminar Justo, justo, justo En el punto En el que entremos aquí Y hagamos esto ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Esto parece sangre? ¡A quién me hubiera metido aquí antes que a mí! ¿Y qué le habrá pasado? ¿Qué demonios significa esto? Y así acaba ¡Ja-ja-ja! Y así acaba Ya ve Nada, eh... No podemos esquipear los créditos Así que... Volvemos cuando acaben ¡Uh! ¡Eh! Ya pasaron los créditos ¡Pues ya estamos aquí! Sí, en principio ya... Dura poquito Ya se supone que... Que pasaron los créditos Ya se terminó el... 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 El juego ¿Qué era lo que estabas comentando Acerca de... Del final? Ah, no se me escuchaba nada, ¿no? No Porque a mí me regalaron en Assassin's Creed 2 Sí Entonces... Digo, bueno, no pasará nada No juego alguno No lo tengo Eh... No creo que pase nada Bueno Me instalo en Assassin's Creed 2 Lo abro Y me lanza ahí Al sitio este Viendo cosas Con la vista de Águila Y yo ¿Qué es esto? No entiendo nada Y... Jugué como 15-20 minutos Digo, no Lo tengo que parar No entiendo Absolutamente nada Y... Fui y me compré el primero ¡Ja-ja-ja! Ya ves Sí, sí Es que yo me acuerdo Que jugué por primera vez Este juego Eh... Allá en el 2008 Antes de la salida del... Del DOH Mira, ya podemos entrar aquí Porque tenemos la clave La hemos robado de... ¿Ah? Del ordenador de Lucy Pues nada Espero que les haya gustado La serie Nos vemos en el siguiente video Con Assassin's Creed 2 Sí, a ver... Y ya saben... Y no vemos en el siguiente video Sigo sin acceso, tío Seguro... Seguro la clave está por ahí En algún lugar Así con la vista de Águila Seguro Se despide usted Giro y Clay Hasta la próxima Bye Bye Mátale 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 Gracias por ver el video.